La gran mayoría de los misioneros está pasando realmente muy mal y hay que tener mucho respeto, mucho respeto por todos ellos. Muchos trabajadores, muchos misioneros que se han quedado en la calle, muchos que no llegan a fin de mes, entonces acá hay que unir a todos y ponerle un freno a Mauricio Macri. Así que tranquilo nomás, trabajando, espalda con espalda. ¿Se mantiene este mismo porcentaje, este mismo resultado, la misma diferencia para las generales? Y esperemos que salgan más misioneros a votar, a manifestar su voluntad. Y les decimos nuevamente, no se queden en sus casas, salgan a defenderse como están defendiéndose todos los misioneros, salgan a defenderse porque esto es en defensa propia, en defensa de todos nosotros. Así que esperemos que sean más. Cristina, ayer hablábamos cuando estabas en el Dorado y bueno, ¿qué le decís al militante? ¿Vos te esperabas de esto o fue una sorpresa para ustedes? Mirá, nosotros venimos recorriendo hace mucho, mucho tiempo y por eso digo, no subestimemos al voto, al elector misionero, no lo subestimemos. Nosotros desde que estamos en el Congreso y somos oposición que venimos hablando con la gente y los escuchábamos a ellos, hoy habló, ayer habló el pueblo misionero, estábamos mal, la gente se quejaba, decíamos desde el principio, 7 de cada 10 misioneros no querían esto y nuevamente lo están ratificando. ¿Esperaban tanta diferencia? Gracias, y sabemos que a nivel nacional o a nivel provincial, las dos cosas, somos respetuosos de todos, somos respetuosos de todos y esperamos que sean más los argentinos que se sumen, pero tranquilos nomás, tranquilos a trabajar. ¿Cristina recibiste la llamada de doctor Hernández? Me llamó Cristina, sí, sí, me llamó Cristina porque está al tanto de todo, está al tanto de todo lo que pasó todos estos meses y de verdad cuando ella salió a pedir que se cuide el voto, por eso llamó nuevamente y para felicitar y agradecer, porque de verdad les digo, fueron las personas, los vecinos los que salieron a cuidar nuestros votos, además de la militancia, fueron ellos que tuvieron la necesidad de cuidarse y cuidarnos entre todos y eso es algo que nosotros valoramos, la sociedad se está amigando nuevamente con la política y eso es importantísimo, están saliendo a defenderse ellos mismos, no están dejando su futuro y sus decisiones en manos de otros, son ellos los que están decidiendo y eso es importantísimo y nosotros estamos muy felices y por eso también... ¿Qué país es que va a encontrar al barrio? ¿Qué gana? Y va a encontrar una deuda fenomenal, va a encontrar una deuda fenomenal va a encontrar destrucción de empleo, ya lo vimos, pero también va a encontrar en los argentinos que cuando hay esperanza todos nos ponemos a trabajar y él sabe cómo hacerlo porque en el 2003 estuvo con Néstor, así que estamos seguros que vamos a hacer caminar la Argentina, así que lo que encuentre vamos a hacer todo lo posible, como decían ellos, nuestros compañeros, en dialogar con todos para hacer caminar la Argentina nuevamente. ¡Gracias!